Ya, ahí ya comenzó a grabar. Bueno, entonces se te grabaron los niños. ¿Y qué? ¿Se va a especializar en una rama judicial? Sí, a largo plazo, si no tengo una especialización, como bien sabían algo, pues la de economía universal. ¿Y qué le llama la atención? Derechos humanos. Derechos humanos. Ah, bueno. ¿Y qué le llama usted a defender derechos humanos? A defender derechos humanos. Sí, yo no estoy en relación con ciencias políticas. Ciencias políticas. ¿Especialización? ¿Sale con la ciencias? Eh, no, pregada. ¿Pregada no hay derecho? ¿Listo? La noticia es mi yo. Ah, ya. Nueva noticia es la que va a ser la noticia del millón, que de ahorita están embarazadas. Ah, va a tener, nene, pues. Tiene como once, once semanas, todo esto aquí está apenas comenzando. ¿Va a ser tío otra vez? Entonces va a ser tío de nuevo, yo a ser abuelita otra vez, y... cuando bebé también va a ser tío de nuevo, para ser tío de nuevo, para ser tío de nuevo. Sí, ah, bueno. Un aeropuerto en Japón, en una isla. Sí. La aparejaron, y eso fue... Ah. También se está hundiendo lo de la planta nuclear. Ah. O sea, ya, no problema. Por lo que le pusieron todas las paredes de concreto. Está, que se está hundiendo, dice. Ah. ¿Y la, la... Allá donde hubo el tsunami ese? Sí, allá horrible. ¿Has visto? Bueno, nuestro director Alfredo hizo las entrevistas y se enteró de una primicia. Para el noticiero de Lleguas de Dios, Alfredo, tú estás de locura. Pero ahorita. ¿Qué profesor? Profesor de... De música. Ahí va. Y de profesor de música, y a... De toda la parte musicalidad. ¿Tienes más a su vida? ¿Otra noticia? ¿De año nuevo? ¿Otra noticia, Fili? ¿Cómo? Sí, Cristianita y César llegan el 18 de diciembre. ¿Vienen a Colombia? Vienen a Colombia por un mes, hasta el 18 de diciembre. Ah, ¿Una? Entonces vamos a estar por aquí visitando. ¿Qué hora estuviste? En Chile. En Chile, casi dos semanas, la pasé genial. Y a todas mis amigas, conocí amigas nuevas. ¿Qué? Y llegué a la conclusión de que sí, puedo ir en Chile con mi señor. ¿Sí? O sea, otra noticia, cuarta noticia. Cuarta noticia, puedo ir en Chile con mi señor. No mando ir a todos los días. ¿Y te la giran y todo? No, yo solamente meto la barra de cajero, los barrios de medate son chilenos. Ah, felicitaciones. Y sacando mi propio apartamento. Ok. Yo tengo una amiga que tiene mi propio apartamento, pero la otra tiene el tampa, que no se puede sacar en su propio apartamento, y no le toca bien. En una habitación. En renta. En una casa. Pero bueno, ya llevaba billetes de 17 años. Bueno, despide esta cantidad de noticias, despídelas. Este es otro... Ah, bueno, entonces ya vamos para la otra noticia. Para que él explique. Nuestro...